Hola chicos, que estemos juntos acá, un mujerito de furbita, a ver, vamos a ver, sacan los ojos y venía acá, ¿qué? Ah, eso es mentiroso, bueno, que importa, venga, venga, toma, che, movita, y acá, y lo vete con pase, ujue, como se va a ver, no se va a agachar así, no, ¿qué va a hacer? 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 ¿qué puede hacer? chas, señores, eh, toma, eh, au, vine acá, vine acá, eh, para, vine acá, che, toma, 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 le vamos a tirar que golazo que fue señores señores como fue a ver sale otra vez vengan vengan chivas chivas chivita chivita ven que golazo señores entro entro rápido van a decir la gente este sabe cuando anda toma que ven aca ven aca viste como es el arcaro señores si señores señores y bien esta que le pasa se le se le se le se le pasa venga corre corre en segundo lugar venga 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 i no no que te pasa no venga que te pasa vamos a lo decir ya está ahí pero qué importa estamos ganando y vamos 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 y vamos y olé, 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 olé dice que no me permite más no me permite más que le pegue y ahora, oye, toma, híja, ayuda pate caballo, che y acá y acá, pero no, híja, hace mucho que no olvides por eso ay, ya lo logro, híja, digo, perdón, me confundí con la palabra alguna vez se me pasa qué, estás jodiendo, aún no me muertan vea, 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 vea vea, 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 vea vea mira, otro gol, tiene, tiene que ir 7 ahora si mete un gol más, 7 pero bueno, llega, llega, llega ¿qué gol hace? vamos, 6, 6, vamos, señor, señor, vamos, poder completar no me compre este el 10, eh uuuh, esto es un tiro libre, pero madre mira, mira, mira mira que lindo lo toquillo, eh ¿qué? no me estás jodiendo venga, venga uuuh úue uuuh 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 mira vine a cabo che no como no le pegamos un poquito más fuerte pero perdón chicos a ver si yo te lo echo eh que cariñito que te mete hija hija que quiere acá le toco le toco ah más vale no fue la chilenita no yo creo que fue el colo pero mal como ya se tenía un gol vamos no 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 Esa es mi abuela Vamos a la casa No voy a llegar, parece Uh! Es que tuvo un pase que hice ¡Eh! ¡Chipada! No voy a llegar Venga, venga No voy a llegar No llego, no llego Son 90 Es que es mi puerta, a mi No llegan No, señores, chicos Voy a cortar este video Perdón ¿Qué voy a hacer? Bueno, chau Sígueme Mándenme Le gusta Por favor Póngame Le gusta Gracias